Una buena noticia entonces para la ciudad de Mar del Plata y la veíamos en imágenes recién, además del Intendente Amarina Sánchez Cerrero, quien es Presidenta del Consejo de Liberante. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches Germán, ¿cómo estás? Bueno, bien. Bien. Positivo. Una gran noticia para Mar del Plata. Hace falta. Hoy hablaron, hoy justamente una de las cosas que se remarcó fue lo que era el crecimiento del parque industrial. Todo lo que es inversión, industria, genera empleo, crecimiento. Y en una Mar del Plata que se está reactivando, eso es sinónimo realmente de avance, de crecimiento, que es básicamente lo que se está reclamando desde todos los sectores de la ciudad. Así que es una gran noticia, que por suerte salió del Consejo en consenso absoluto. Todos entendimos que teníamos que avanzar en la cesión de las tierras para que la empresa se pudiera establecer, porque eso realmente es muy beneficioso. Son muchos puestos de trabajo, derraman otros sectores de la ciudad, por ejemplo en el puerto. Así que es todo ganancia, como dicen hoy. Qué bueno. Y bueno, días atrás se aprobó la Ley de Economía del Conocimiento, algo que venimos tratando bastante aquí en el noticiero con distintos sectores. Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque también uno lo ve en otros países del mundo, cómo se han enfocado, cómo tiene una visión un poco más amplia, no sólo directamente en lo que tiene que ver con el conocimiento, sino con lo turístico y todo lo que puede llegar a derramar también ahí. Bueno, a ver, casualmente el punto es lo que acabas de decir. La inversión en tecnología, en ciencia, en innovación y por supuesto en educación, porque tiene una fuerte relación, naturalmente genera un crecimiento del sector tecnológico, que eso es aplicado en todos los otros sectores y en todas las otras actividades, que no es sólo en la industria, el turismo, en la construcción, sino en la salud, en la educación. Todo ese derrame genera un natural crecimiento, es decir, crece todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento y a partir de ahí se generan políticas públicas y estratégicas en materia de esa actividad, pero eso derrama naturalmente en todos los sectores de la sociedad. De cualquier manera, Germán, la tecnología es algo que se nos viene. No es una opción tenerla o no tenerla. La opción nuestra es cómo nos preparamos frente a ese avance. Mar del Plata ha generado su propio distrito tecnológico, ya en una ordenanza que fue exencional el año pasado, o el anterior, digamos... Que no sé si hay otras ciudades del país que la tengan así, o por lo menos estén avanzados tanto. A ver, hay polos, nosotros somos el quinto. Bien. Y una de las cosas muy positivas de la ley provincial, al adherir a la ley nacional, que es una muy buena ley, es perfectible como toda ley, pero es una buena ley, digamos, fue que logramos incluir los distritos. Bien. Y eso hizo que naturalmente se incluyera a Mar del Plata, que además genera beneficios extras. Hay otros, pero lo que se necesitaba en la provincia de Buenos Aires era la adhesión para que nosotros podamos tener en nuestra provincia el propio sector de economía del conocimiento. En Mar del Plata, además, lo que queremos desde la ciudad, y por supuesto lo que quiere el sector, es que seamos estratégicamente nosotros el polo. Porque Mar del Plata tiene condiciones para que eso lo sea. Mar del Plata tiene hoy más de 120 empresas, más de 500 microemprendimientos, tiene empleo, una mano de obra de más de 3.000 personas. O sea que hoy Mar del Plata tiene todas las condiciones para hacer estratégicamente en la provincia de Buenos Aires ese polo. Que además, por definición, cuando vos generás toda una política pública en materia de tecnología e innovación, vos tenés que generar también estratégicamente, tenés que tener una mirada territorial estratégica de qué es lo que haces. Y Mar del Plata, por suerte, tiene todas las condiciones para crecer en ese sentido. Y en lo palpable, porque recién mencionabas no sé cuántas empresas, empleo. Este marco regulatorio, ¿cuánto más puede ampliar eso? ¿En cuánto sirve, digo, para que la gente lo entienda y lo comprenda? Bueno, primero ponerlo en clave de inserción social. Bien. Bien, o sea, vos tenés el sector en niveles de crecimiento muchísimos, porque una de las cosas que se requería... Mirá, todo lo que es una política pública en materia de tecnología tiene dos aristas. O por lo menos dos miradas. Una es la tributaria, bien, que es lo que se logra a través de la reducción en ingresos brutos y con la adhesión a la ley nacional, lo que es en ganancia, en exención de derechos de exportación y en todo lo que son aportes patronales y estabilidad fiscal. Bien, eso es muy importante porque eso te genera las condiciones de erradicación. Es decir, ¿por qué me erradico acá? Si me conviene más el de Cava o el de Mendoza o el de La Rioja, que me dan exenciones. Entonces, lo primero que nosotros necesitábamos eran las condiciones tributarias para la erradicación y, por supuesto, para la competitividad respecto de otros polos. Y luego viene toda la otra mirada, que es la mirada que el sector más reclama, que es la mirada del fomento. Porque en realidad cuando vos hablas de tecnología, no pensemos en el edificio, en la construcción en sí misma. Sino lo que se requiere, básicamente, es una ciudad que tenga condiciones amigables para el desenvolvimiento de la actividad y que tenga capacidad de generar recurso humano. Bien, entonces, ahí está toda la mirada de política pública en materia de fomento. Bien, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en la devolución de inversión o lo que tiene que ver en lo que es el subsidio de sueldos. No, subsidio no, hacerse cargo de sueldos para que luego venga en crédito fiscal. Es muy importante también lo que es la relación con la educación. Bien, hoy la tecnología lo que genera son carreras cortas de rápida salida laboral. Entonces, lo que tenés que hacer es conjugar la educación con concepto de inserción social, es decir, que más personas puedan acceder a esa educación y esos cursos rápidos para que más rápidamente puedan salir al mercado laboral. Eso genera empleo y, por supuesto, eso genera mejores condiciones de vida. Entonces, todo lo que se razona cuando se piensa en materia de economía de conocimiento y básicamente en lo que es el desarrollo de la actividad, tiene una mirada tributarista pero una fuerte impronta de mirada de lo que es fomento. Bien, que eso es la verdadera política pública que luego lleva adelante el Estado que lo hace de manera conjunta el sector público-privado. Si no, no es viable, Germán. Recién dijiste que eran carreras cortas, que abre más las posibilidades para que los chicos puedan acceder. Digo los chicos, pero también el otro día hablamos con la gente de Neutron, decía también capacitación ahí hasta más o menos me da un margen de personas de 50 años. Sí, por supuesto. Y que es viable y que se puede, digamos, en ese sentido hay que hacer un fuerte apoyo, hay que ponerle mucho el ojo a eso, para que, no sé, para que se pueda acceder a ese conocimiento. Bueno, a ver, ahí empiezan a jugar las universidades. Nosotros tenemos 5, ¿bien? O sea que es muy, eso. Por eso digo que Mar del Plata tiene condiciones, muy buenas condiciones respecto de otras ciudades para que nosotros seamos el polo y el distrito tecnológico. Ahí tenés que jugar con todo lo que es la parte de extensión universitaria más allá de posgrados. ¿Por qué? Porque este tipo de cursos de capacitación, que después, por supuesto, hay distintos niveles de capacitación, pero estos cursos de capacitación, por la propia lógica de la actividad y además por cómo culturalmente se están dando las cosas, las carreras largas ya no se razonan en ese tipo de actividades, o por lo menos es en otra etapa, digamos. Entonces, lo que vos tenés que generar es carreras cortas para que rápidamente salgan las personas al mercado laboral. Y eso se logra rápidamente a través de lo que son las carreras, lo que son los cursos de extensión. Luego vienen los de posgrado. Por eso te digo que el sector público concebido como política pública puesta al servicio de la inclusión social y el mejoramiento de lo que es la calidad de vida. Con el sector privado, que es el que pone, digamos, la matriz, el conocimiento, las universidades, que son las que ponen la capacitación para que esa inserción, esa conjunción entre público y privado se puedan dar, son tres patas esenciales. Y en ese sentido, ¿cómo está la articulación en Mar del Plata? ¿Tantas veces uno ha reclamado, muchos actores de la ciudad han reclamado que tenemos que ir todos juntos para el mismo lado? En este sentido y en este contexto y en este tema y en este sector, ¿cómo está la articulación, lo público, lo privado, las universidades? ¿Está bien? Bueno, a ver, en materia universitaria puedo decirte que yo me junté con el decano de la UTN y ya concertamos una reunión con representantes, estamos concertando la reunión para llevar adelante con los representantes de Atigma para avanzar en estas conversaciones de relacionarse en ese sentido. Luego, el Estado claramente ha demostrado este gobierno, el Intendente Montenegro ha mostrado claramente su vocación de un trabajo permanente y conjunto en el sector privado, ya sea creando el Distrito Tecnológico con todo lo que fue los beneficios a nivel municipal, y desde ya toda la dirigencia local trabajando en la legislatura para que esa adhesión se lograra finalmente. Y el sector privado, por su parte, hizo lo propio en la legislatura y en su vinculación con el Estado para que eso se dé. En paralelo, volvemos, las 120 empresas, los 500 microemprendimientos, todo eso es una conjunción, para mí es un círculo virtuoso que se está dando en Mar del Plata que va a tener altos índices de crecimiento. Por último, un solo título, ¿cómo fue el encuentro de los radicales abogadas? Sí, abogadas y abogados, y abogados también. Bien, un título, a ver. Bueno, vos sabés que el radicalismo ha tomado musculatura en toda esta búsqueda de tener protagonismo en lo que es el escenario político y lo que se está generando a lo largo y ancho de la provincia son encuentros en el que quienes sean los que aportan, digamos, la masa crítica de lo que eventualmente será llevado en todas las políticas públicas que se desarrollen, son las personas que están directamente involucradas en el tema. Entonces, ¿quién puede hablar mejor de justicia que los abogados que litigan todos los días en el sistema? Y eso fue lo que buscó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, juntarse, juntar a los abogados y abogadas de la provincia, a quienes conocen el sistema, conocen el territorio, conocen las falencias y conocen las virtudes, puedan conjuntamente generar documentos e insumos para quienes van a gobernar. Marina Sánchez Cerrero, gracias. Muchas gracias a vos, Germán.